En la huella del crimen de esta semana viajaremos específicamente a la comunidad de Tuitzqueán en Huehuetenango. Esto donde reina la intranquilidad desde el pasado 12 de agosto, cuando iniciaron a ocurrir una serie de hechos que han dejado a la comunidad completamente alterada. Iniciamos. Los integrantes de la familia Mendes Pablo, originaria de la aldea Xamalda, nunca imaginaron cómo les cambiaría la vida el 12 de agosto de 2022. Freddy Eliseo, el mayor de cuatro hermanos, desapareció misteriosamente del patio de su vivienda, sin dejar rastro. Las horas transcurrieron sin saber el paradero del niño. A las nueve de la noche de ese viernes, recibieron la llamada que nunca hubieran querido. Varias personas se identificaban como secuestradores y amenazaban con matar al niño si no se les entregaba 150 mil quetzales en efectivo. Ahí inició la crónica de un secuestro. Se ve bien o no lo pensé. Cuando lo miré abajo, ya no están. Al rato se fue. Yo estoy muy triste ahorita. Hay veces come, hay veces no. Sí, porque triste estoy en comer. Ya vení con él, yo venía, tu hijo conmigo, yo soy secuestrador y aparte usted va a pagar 150 mil, dice. Yo soy secuestrador. La familia evitó dar parte a las autoridades e inició a recaudar el dinero con el apoyo del progenitor del niño, quien reside en Estados Unidos desde hace seis años. Fotos, videos y audios acompañaban las amenazas que cada vez eran más insistentes y violentas. Ok, don Marcos, lo aceptamos 100 mil, pero queremos el billete completo y queremos hacer el trato limpio, todo. No queremos que hagan ustedes trampa con la policía o por eso lo aceptamos 100, 100 mil, pero nosotros queremos limpio todo. Ahora si lo hacen ustedes trampa, de todo modo tu familia nunca la va a llegar libre. Casi hasta incluido ustedes, está su nombre en la lista para terminar toda la familia. El lunes 15 de agosto las negociaciones finalizaron con la entrega de 100 mil quetzales en efectivo en una bolsa negra abandonada sobre un puente a las afueras de la comunidad. Para la mamá de Freddy, la esperanza de tener consigo de nuevo a su hijo se fue apagando con el día al no tener noticias de su primogénito ni de sus captores. Fue entonces cuando acudieron a la Policía Nacional Civil y pusieron la denuncia por desaparición. Los secuestradores ya con el dinero incumplieron la parte del trato y no liberaban al pequeño, pero hubo un detalle que llevó a descubrir su identidad y todo tomó un giro diferente. Los vecinos dieron con la ubicación de los secuestradores y pidieron a las autoridades fueran detenidos la noche del 21 de agosto. Ante la enardecida población que superaba a las 8 mil personas, confesaron que habían asesinado al niño y fueron obligados a mostrar dónde estaba el cadáver. Luego de esto, en los mismos vehículos en los que se transportaban, fueron quemados vivos la tarde del 22 de agosto. Ese lunes yo no tuve nada de comunicación con la familia ni con los vecinos, ni sé quiénes fueron los que la población se dirigió. Sí, hubo unas amenazas en contra de nosotros, pero yo no tenía que ver nada. Como yo les digo, yo soy un padre, soy abuelo, entonces no puedo estar en contra, no puedo, y gracias a la policía también. Y lo más importante, no nos dimos cuenta cómo fue la disparición del niño, o sea, la familia no hubo denuncia antes, pues, hasta la ley, por eso fue que no hubo tanta aclaración, pues, por eso fue que se armó ese problema. La misma comunidad se encargó del cuerpo de Freddy y luego del velorio lo sepultaron. Pero, ¿por qué lo secuestraron? ¿Quiénes eran los secuestradores? ¿Alguien cercano a la familia se llevó a Freddy? ¿Quién se quedó con el dinero del rescate? ¿Dónde mataron a Freddy? Estas interrogantes son las que vamos a tratar de resolver junto a usted, pero ponga mucha atención, ya que para la familia de Freddy fueron 10 días de angustia, en donde estuvieron tratando de averiguar en dónde estaba su hijo, y parecía que estaba más cerca de lo que ellos imaginaron. Escuche a continuación el relato de uno de los familiares que vivió muy de cerca esta tragedia. Se le pedía, pero me buscaba el dinero con mi vecino. Ahora yo tengo mucha deuda, sí, mucha deuda tengo ahorita. ¿Por qué le quedaron deudas a usted? Porque le sacaron el dinero cuando le pagamos el 100 mil con el secuestrador. ¿Ustedes guardaban el dinero escondido? No. ¿Lo prestaron? Lo prestaron con mi vecino, sí. Y dicen que lo tenían en la casa de arriba. Sí. ¿Y ustedes pudieron ir a ver algún día o algo así? No. El 12 de agosto, en la tarde, me llamaron como a las 9 de la noche, y otro llamado a las 12 de la noche. ¿Cuándo les entregó usted el dinero? El día sábado, como a las 5 de la tarde, en un lugar donde está el puente Ica. ¿Bajo el puente dejaron el dinero? O arriba del puente. ¿Y cómo dejaron el dinero? ¿En bolsa, en mochila o qué? Una bolsa, lo dejaron en el suelo. Descarrador relato, pero esto no es todo, ya que a continuación le vamos a presentar dos audios de manera exclusiva que nunca antes habían sido reproducidos y no es por la familia, ya que son los audios que enviaban los secuestradores al padre de Eliseo allá en Estados Unidos. Ponga mucha atención por la manera amenazante con la que se comunicaban. Ok, don Marcos, lo aceptamos 100 mil, pero queremos el billete completo y queremos hacer el trato limpio, todo. No queremos que hagan ustedes trampa con la policía o por eso lo aceptamos 100, 100 mil, pero nosotros queremos limpio y todo. Ahora si lo hacen ustedes trampa, de todo modo tu familia nunca la va a llegar libre, así hasta incluido ustedes está su nombre en la lista para terminar toda la familia. Ahora vamos a tratar de reconstruir el perímetro de donde estaba pues encontrándose de alguna manera el familiar, el niño, los secuestradores y donde fue entregado el rescate. Y el primer punto de esta ubicación es el caserío Tuitzquian en Colotenango específicamente donde el niño junto a su familia residían. Pero en la tarde del 12 de agosto fue sacado de su vivienda y fue trasladado a la aldea Sacuil, esto a la otra parte o a la parte contraria de Colotenango. Luego, pues a raíz de la negociación que estableció la familia Méndez Pablo con los secuestradores, el dinero fue entregado en el puente Ical, en donde pues fue dejado con una bolsa negra, según lo describió la familia. Y ahí los secuestradores llegaron a recoger el dinero, más nunca entregaron al menor. Finalmente, en el centro de Colotenango fueron trasladados luego de revelar en donde se encontraban los restos mortales del menor y fueron quemados vivos por los vecinos del sector. Pero todas estas escenas también fueron vividas de alguna manera por el personal del Ministerio Público, quien se había personado al lugar para tratar de esclarecer el tema del secuestro. Ponga mucha atención al relato de uno de los fiscales que estuvo presente. Nosotros estuvimos el día del evento, fue el 22 de agosto, nosotros nos hacemos presentes con un equipo de técnicos en recolección de evidencias, con el objetivo de documentar a los tres detenidos y embalar los indicios que a ellos les habían incautado. Estando dentro de la subestación, pues poco a poco se fue alombrando la gente, que fue en cuestión de minutos, y pues se nos hizo posible continuar el trabajo ya que la población reclamaba que se le entregara a los detenidos. De lo contrario, pues se iban a tomar represalias en contra de nuestra integridad física como fiscales y obviamente de la policía. La policía pues se vio superada enormemente por la cantidad de población. Los elementos policiales eran muy pocos los que estaban resguardando la subestación y a los detenidos. Entonces, sí, da un poquito de miedo porque la gente enardecida ya no mide las consecuencias, pero gracias a Dios pudimos salir bien librados del lugar en ese momento. Ponga mucha atención que a continuación le presentaremos, ya que nosotros nos apersonamos a la casa donde supuestamente había sido retenido el pequeño durante los 10 días. La vemos precisamente en este lugar, en el segundo nivel y específicamente en la Puerta Negra que se encuentra a mis espaldas. Ahí permaneció el menor en que, pues de alguna manera lo tenían las autoridades. Pero esto no es todo, ya que junto a usted vamos a conocer a las personas señaladas de haber sido los secuestradores. Iniciamos precisamente con esta fotografía que usted ve que fue tomada segundos antes de que fueran linchados por los pobladores del lugar. Tenemos a Ovidio Méndez Gabriel, de 24 años, originario del Cacerío Sacuil, en Colotenango. Selvin Aroldo Pérez Morales, de también 24 años, pero él originario de la aldea La Barranca. Y finalmente Samuel Domingo Godínez, de 38 años, de la aldea Tuitzquian. Él es el vecino de uno de los familiares y él es lo que se dice que tenía la mayor cantidad de información para la familia. Pero ahora bien, vamos a trabajar junto a usted uno de los momentos más complicados de esta investigación y es reconocer de qué manera estaba el niño enterrado. Lo que usted está viendo, esta animación que hemos trabajado para que usted conozca, es la letrina de aproximadamente 3 metros de profundidad en donde fue enterrado el niño, envuelto en sábanas y amarrado con lazos, 3 metros de profundidad, como le mencionábamos, y ahí permaneció el cuerpo hasta que los vecinos del sector pudieron de alguna manera dar y hacer que las personas confesaran su delito. Fueron linchados y luego fueron, pues de alguna manera, a darle cristiana sepultura al niño. Pero antes de presentarle la siguiente imagen, le recomendamos mucha discreción, ya que son fuertes imágenes. El video que usted verá a continuación es cómo los secuestradores precisamente mostraban, ahí vemos a los señalados como secuestradores, extraer los restos mortales de el menor. De alguna manera lo vemos entrelazado por los mismos vecinos, lo golpean. Y esta persona que usted ve ahí es presumible, Ovidio Méndez Gabriel, el más joven de los secuestradores, quien fue el que confesó exactamente en dónde se encontraba el menor. Pero escuche usted la manera en la que los vecinos se pronunciaban contra él. Fuertes imágenes las que veíamos y de esta manera pues se le ha dado cristiana sepultura a los restos mortales de el pequeño joven que fue lamentablemente asesinado por estas tres personas que posteriormente fueron quemadas vivas por los pobladores de Colotenango, quienes también referían de alguna manera que esto no es común, pero tampoco lo van a permitir. La letrina, el dinero, el puente, las ubicaciones, el que el papá esté en Estados Unidos o cuál cree usted que sea la huella del crimen, yo le espero la próxima semana.